De Nicole, la tercera pasión de Sergio Lagos es la música. A tal punto que ya tiene tres álbums y este es el cuarto álbum. Se llama Cosmos y el primer sencillo se llama Ultravioleta. Cosmos y el primer sencillo se llama Cosmos. 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 con él mismo, es distinto es distinto porque se planteó distinto desde el origen de alguna manera esto parece compuesto por Nicole bueno, los lazos familiares no se pueden escapar y la influencia es permanente ella opera como un sol en mi vida, yo la orbito de alguna manera entonces opera en todos los sentidos pero porque es distinto, es mucho más pop es más abierto es más abierto es más amable, las canciones están construidas desde el ánimo de un ánimo distinto las canciones mías antes eran o muy arriba o eran muy abajo estas están en un mood especial, en un tiempo a la mitad yo las veo también de una manera especial porque son las canciones del insistir y la insistir durante años, llevo muchos años insistiendo en esta artesanía y cuando vas haciendo una artesanía poco a poco vas encontrando tu forma también absolutamente insiste, insiste lo decía yo en la mañana no cesa ahí en su batalla ¿qué es lo que quiere lograr Sergio Lagos? ¿llegar masivamente? ¿o simplemente insistir en el sentido de seguir haciendo lo que le gusta? yo creo que los que estamos en este grupo los gaffers sentimos que lo que estamos haciendo nos hace bien en primer nivel a nosotros nos hace muy bien estar compartiendo la amistad este proceso de hacer y de defender canciones de salir al escenario de compartir yo no tengo muchas expectativas formales porque creo que uno no las maneja sino uno solo debe hacer lo que le corresponde intentar dar lo mejor en cada rasgueo en cada canción en cada vocalización eso es lo que está todo pero sin eufemismo quieres o sea el sueño es llegar a más gente o sea te gustaría ser un artista masivo quiero seguir haciéndolo toda la vida no sé si necesito la masividad como como meta o como objetivo mi objetivo es compartir este gusto hasta que los oídos me aguanten porque es verdad creo que si uno buscase la masividad tendría que pensar en otra manera de enfrentar la música también y yo la estoy enfrentando de una manera muy particular creo a ver que tan particular probemos otro infinito no ese no es infinito ese otro es que el disco lo estamos descubriendo ahora este Sergio Lagos lo trajo en un pendrive tal cual entonces estamos tratando de achuntarle eso es ahora si infinito lo trajo en un pendrive he deseado tantas veces he viajado sin retorno he quemado las sentencias y nada y nada se parece a nada nada se puede decir escuchar no vamos a hablar de las influencias porque esa pregunta ya es un lugar común que ya no la hago más obvio que todos tenemos influencia obvio ¿no? con todo lo que ha escuchado Sergio Lagos con quien me ha jago en fin así que chao la influencia no importa esto es Sergio Lagos punto pero las letras me interesan ¿de qué hablas? las letras van apareciendo yo admiro muchísimo a la gente que escribe primero yo primero musicalizo voy construyendo estructuras sonoras y sobre aquellas van apareciendo pero en estas fueron ocurriendo casualidades fantásticas como como esta infinito como celeste como la ley de atracción y todas y cada una de ellas me llevaban a la idea de la totalidad del cosmos de las estrellas es un viaje finalmente ultravioleta infinito después la que vamos a escuchar en un ratito más se llama cosmos entonces ¿qué es? estás así como trascendental trascendental el sentido del mundo el universo la mirada lejos es un viaje desde ahí desde donde lo estás viendo desde el universo al corazón finalmente es la constatación que que somos parte de todo esto y que hay una cosa indivisible y a la hora de escribir canciones este tipo de de ideas o de palabras que son energía alimentan muchísimo el el proceso me llevan hacia hacia un lugar por ejemplo a ver al cosmos estas cosas es la estela fiesta que frotabas bien te vi me llames no sé el fuego no pudo evitar que supieras un poco antes de tiempo masticando canciones de amor masticando canciones de amor el fuego el fuego el fuego no pudo evitar que lo supieras un poco antes de tiempo y el coro dice hice el viaje más directo al centro de tu corazón Cecilia hice un viaje hacia tu cosmos entonces las palabras son campos magnéticos son energía pura y yo debo decir que cuando escribo no escribo muy conscientemente me dejo llevar por lo que va ocurriendo las palabras tienen vibraciones tal cual se te ha dado por alguna filosofía últimamente no la filosofía la filosofía barata no y los zapatos de goma chale garcía es la que la que más podría pegar con todo esto porque no no me encanta todo escucho leo y aprendo de casi todo creo yo un ciudadano del mundo finalmente y creo que como tal la aventura es aquella pero pero en cuanto a cuando digo filosofía si has leído filosofía son reflexiones a veces uno se topa con con lecturas con con ensayos con miradas con reflexiones como digo de otros que en un momento no te hicieron sentido hace 5 años y hoy sí pasa ¿no? sí finalmente para mí la caída más profunda o el asentamiento donde yo estoy hoy día tiene que ver con mirar a mi familia a mi entorno vengo ahora de una presentación de Celeste que estaba sobre un escenario con sus compañeritos del jardín haciendo gracias para sus padres y seguro que te emocionaste y creo que claro que finalmente ahí hay un corte que no tiene que ver con las ideas ni con la lógica ni con ni con la razón sino con la cosa más emocional y yo me siento un poquito metido en aquello en esta aventura familiar y también musical y manteniendo mis conexiones como comunicador con las otras cosas que hago mira, mira lo que estamos escuchando veo la luz del sol al final tu toda vueltas mueve y más una loca tempestad tus rayos magnetizan antes la calma la tormenta trato de acercarme a la fuente donde nace tu energía cruza esta es para Celeste por eso claro loca tempestad los rayos de magnetismo magnetizame trato de acercarme a la energía o sea todo eso para su hija Celeste de la que viene justamente ahora que nos estaba contando de verla hacer sus gracias como dice Sergio y claro y la chuchera máxima es que nos subimos te hubieras visto la cara cuando estabas escuchando esto es que no puedo estar más enamorado estoy perdidamente enamorado esa niñita además que me tiene convencido que es mi principal fan porque nos subimos al auto cuando la voy a dejar muy temprano por la mañana en el jardín y exige poner las canciones del papá y cuando escucha a otros artistas cantando dice ese no es el papá ese es otro papá o sea que ella está enamorada de ti también estamos ahí haciendo unos ojitos permanentemente bueno esto tú recién decías tu universo es tu familia esto del se expande y se vuelve finalmente está conectado con algo tan simple y tan íntimo ¿no? sí yo tengo 42 años y fui padre ya mayorcito entonces nunca imaginé ni calculé la cantidad de energía que requiere por un lado y también de la energía que uno recibe porque tengo un hijo de 7 que es un terremoto que rompe las paredes león pero que también me encanta por ejemplo infinito surge de una frase de él también íbamos muy temprano de noche al colegio 7 y cuarto de la mañana y de pronto de la nada él dice papá el espacio es infinito y a mí me dieron ganas de bajar del auto y ponerme a llorar ahí mismo porque finalmente las preguntas que nos hacemos en esta breve estadía por la tierra parecen ser las mismas hoy mil años atrás y quién sabe lo que ocurrirá adelante pero pero finalmente no somos tan distintos no tenemos nada tan nuevo que contar y solo nos queda intentar hacerlo bien es breve nuestro paso yo voy como empezando a entender aquello que que esto es muy frugal es muy rápido y que hay que tratar de de entregarlo mejor a diario y en eso estoy intentándolo a diario y de noche también de día y de noche todo el tiempo duermo poco en realidad claro descansaré eternamente al fallecer ahí descansaré pero no hasta en una etapa como muy 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 cool ah este muy tranquilo estás tranquilo ahora yo le me decía hace un rato que esto de haber estado tan concentrado en el álbum estás como en un mundo muy muy satisfactorio muy lo que pasa es que la cosa medioambiental está compleja ¿no? y nos han repetido esta frase hasta el paroxismo en estos últimos veces la cosa medioambiental social política en nuestro país en Chile todo está mal todo un desastre y yo por otro lado creo que no es tanto yo creo que hay más hay más show del verso que aquello si bien me parece que es caótico a ratos que es crítico que es vergonzoso muchas veces pero que yo hago el análisis y digo a ver ¿qué hubiese preferido? que esto ocurriese o que no y tengo la sensación de que sí que creo que estoy de acuerdo de que las transformaciones que se están haciendo se hayan puesto finalmente sobre la mesa aunque sea una movia de piso podemos discutir mil veces si dos reformas juntas venía bien o podíamos haber hecho una y después otra pero finalmente también lo veníamos pidiendo a gritos no solo algunos yo creo que gran parte del país lo que ha pasado hoy día con la Unión Civil la discusión una vez más acerca del aborto lo que ocurre con las libertades privadas y que se colindan con las públicas en las leyes de consumo hablo acerca del tema de la marihuana por ejemplo en fin creo que para que para que las cosas ocurran debemos enfrentarnos muchas veces a esta cosa caótica el caos es creativo también y con esto no digo que me gustaría que las cosas se hicieran mejor que hubiese más sentido común más inteligencia puesta pero pero creo que que nos merecemos intentarlo en la constitución también por supuesto ojalá que nos pongamos de verdad de acuerdo para llegar a un proceso amable el otro día participé en una campaña en la cual invitan a los niños a pensar en esto estoy hablando un poco como el gato con botas porque me he puesto frenillo no crean que he llegado ebrio a esta hora aquí a una nueva mañana yo no nada yo lo siento yo lo siento yo lo siento entonces que tengo un poquito así el fonzónete un tanto español bueno en esa recién tenía puestos los frenillos pero me invitaron a hablar de una constitución y yo plantee cosas lisérgicas plantee el amor la creatividad no sé la aventura como pilares de esta casa que iba a llamarse constitución hacia adelante me parece me parece que está bien que debemos plantearnos grandes desafíos como sociedad no solo el PGB importa hay otras cosas que también son valiosas creo Sergio Lagos esta mañana leí una frase de un un pensador un especialista en el tema que decía aunque no quiera la televisión educa y dije que bueno es verdad aunque no se lo pidamos aunque no sea su obligación aunque no sea su objetivo educa igual si claro no es cierto para bien y para mal por eso digo educa en el sentido de que llega entonces como todo como todo como todos los medios en fin y en ese sentido bueno por ejemplo programas como The Voice que pueden educar que que el esfuerzo el esfuerzo el talento pasarlo bien no 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 yo creo que aquí hay una una llave abierta algo que a mi me encanta y en la cual yo comulgo plenamente y yo creo que los que hacemos The Voice tanto el equipo como los coach también nos pasa lo mismo nos pasa que estamos obsesionados por las canciones por la música y la gente que va hacia el programa tiene esa misma energía entonces yo no puedo dejar de sentirme igual a los que van porque ellos no hay una no hay una razón lógica no es una carrera universitaria nadie te mandó con una perspectiva clara aquello pero la gente lo hace y busca los espacios por donde existan muchas veces donde no existen para cantar para compartir esa pasión y a mi me me alimenta mucho aquello hay una historia de un agricultor de un hombre de la tierra de la sexta región un temporero que un día llega a su casa está su mujer con sus cuatro hijos este es un personaje que no avanzó en la competencia para nada pero ojo con la historia llega están todos malhumorados y él dice ¿qué pasa acá? y la mujer le dice tus hijos te van a hablar y uno de los hijos le dice papá tú nunca más vas a trabajar de temporero porque hoy día en adelante o desde hoy en adelante vas a ser cantante porque sabemos que es lo que más te hace feliz porque sabemos que es lo que más te hace sentir cómodo y contento y ahí estaba él con su familia con sus hijos y bueno está bien también darle cabida al sin sentido a la sin razón a la no lógica y The Voice tiene que ver con aquello y pero no es lo único en televisión se viene ahora un docu reality también bueno The Voice ya llega la otra temporada todavía no se saben las fechas hay un docu reality que es que tiene que ver con buscar el amor finalmente buscar las parejas son personas que han tenido pésima suerte en el amor divorciado o estas mujeres que dicen que tienen imán para encontrar pasteles incluso personas que nunca han tenido pareja y que son vírgenes si claro ah no esto está muy bueno porque son participantes entre 30 y 50 años como hicieron para encontrar a los 30 virgen se hizo un casting abierto una lupa y uno puede creer la cantidad de gente bueno si habría que prenderle casi velita hoy día pero hicimos un casting y llegó muchísima muchísima gente el amor el amor uno sufre cuando está en pareja y cuando no está en pareja el amor también tiene que ver con el dolor con el sufrimiento que es movilizadora claro no podemos escapar de él y parece que en Chile hay mucha carencia de amor y afecto está todo tan rápido tan frugal las relaciones son tan automáticas que se ha resentido esta capacidad de encontrar con calma o tener calma para el amor y el programa habla de aquello finalmente es un programa que tiene una dinámica que ustedes podrán ver dentro de poco pero que finalmente constata esto que vivimos una sociedad muy rápida muy loca muy metida en el trabajo y poco en los afectos y bueno yo estoy muy contento de trabajar con este equipo es un equipo nuevo en el que estamos ahí elaborando que iba a estar con Patricia López y pronto entonces este programa que no es un dating show así que ojo que dice en realidad como decía Calamaro no se puede vivir sin amor no se puede vivir sin amor para nada y que es el amor después del amor sino una mosca con Yoki decía otro amigo mío una mosca con Yoki eso me encanta el amor después del amor esa frase si es muy buena es muy buena y es un gran disco también sin duda bueno Sergio Lagos y los gaffers vamos a estar con con los gaffers vivos tocando estos días que son los gaffers los gaffitos más o menos yo siempre me pego calcamonías lo que encuentro me lo pego en la ropa y la primera vez que tocamos yo me había puesto unos gaffers en los hombros y mis compañeros de banda el coyote el ficho y el lópez se pusieron también gaffers y ahí quedábamos pelotudamente como los gaffers no es la quinta esencia de la poesía pero nos identificó desde el primer minuto y en esta nueva etapa que está viviendo el ictus a cargo de Paula Charín que ha decidido abrir las puertas a otras disciplinas a otras expresiones todos los miércoles de noviembre va a estar acá entonces la banda de Sergio Lagos y los gaffers van a mostrar no solamente este álbum Cosmos vamos a mostrar principalmente el disco Cosmos vamos a tocar 11 canciones de este álbum en una forma de presentación de avant premiere porque el disco es un disco del 2006 o el 2016 va a estar publicado y distribuido en esos días y estamos muy contentos por la invitación del ictus estoy feliz muy orgulloso de ser parte de esas tablas tablas que cumplen y celebran 60 años donde se ha tejido una cantidad de historias preciosas de verdad que para nosotros ha sido un verdadero honor aprovecho de invitar también al público a que vaya a ver los volantines o la en que está Paula Charín dirigiendo a Otilio Castro de Garro Bruma de José Secal un clásico de los 80 en una versión nueva fantástica estamos muy contentos por esta invitación así que en el ictus todos los miércoles de noviembre a las 8 de la noche además no solamente vamos a escuchar a Cosmo dicen que también hay una dicen no hay unas bailarines que van a ir relatando una historia eso no está tan claro estamos probando estamos probando quizá lo que pasa es que estamos haciendo la prueba de varios elementos que van a terminar por presentarse en un escenario que ya anuncian para el 2016 recomiendo llegar un poquito antes porque no sé si tendremos los bailarines pero si tenemos un trago de cortesía para los que quieran gracias a Pisco Gobernador que nos va a estar acompañando con un pisco encima ya estamos bien puestos para disfrutar mejor todavía del álbum de Sergio Lagos y los Gappers 7 y media de la tarde para niños también invitados todos los menores es un horario en el que queremos convocar a la familia bueno Sergio muchísimas gracias por conversar con nosotros nos vamos a ir escuchando un poquitito porque no fue el tiempo de Solaris que es otra de las canciones de Cosmos Cecilia deciste que te queremos que te queremos mucho muchas gracias a toda esta maravillosa radio y nos encontramos luego chau 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 chau